La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Música Canta, canta, pajarito canta alegre Música Canta, canta, pajarito canta alegre Música Pajarito canta alegre Música Música Canta, canta, pajarito canta alegre Pajarito canta alegre Canta, canta, pajarito canta alegre Pajarito canta alegre Música Música Canta, canta, pajarito canta alegre Pajarito canta alegre Música 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 Música